¿Qué opinan de hacerle un favor a un compañero? Cambiar de guardia conmigo. No puedo, Benson. Debería estar de vigilancia en el sonar en este instante. ¿Qué me dices tú, Kowalski? ¿Cambiar de guardia? Sí. ¿Por qué razón? Me tocó vigilar equipo contra incendios por cuarta vez esta semana. Sospecho que el jefe me tiene mala voluntad. Benson, eres el más quejumbroso de toda la tripulación. La última vez que tomé tu puesto, casi me descubre el capitán. Está bien, está bien. Solo te pedí un favor. No me sermones. Dile a Grady. Es tu gran amigo. Sí, hombre. No es mala idea. ¿Qué puesto le asignaron? Vigía de proa. El más codiciado del barco. Gracias, Kowalski. Te lo agradezco. El buenazo de Grady. Él nunca se niega a hacerle favores a nadie. Almirante llamando al Sibiu. Almirante llamando al Sibiu. Responda, Sibiu. Aquí el Sibiu. ¿Cómo se ve desde arriba, Almirante? Fantástico. Estamos viendo el nacimiento de una isla. Vamos a acercarnos para captar detalles. Lee, será mejor que vea esto. Almirante, espere. El informe sismográfico no es muy favorable. Chip acaba de darme un informe. Dice que la presión va en aumento. Esa isla puede volar en cualquier instante. Gracias por advertirme. Tomaremos precauciones. Cambio y fuera. ¡Vamos directo hacia el cráter! ¡Ponte el paracaídas y brinca! Tenemos diez segundos para salir de aquí. Viaje a la fondo del mar. Con la actuación estelar de Richard Bessart. David Hedgeson. Hoy presentamos Terror en la Isla de los Dinosaurios. ¡Capitán! ¡Capitán! El volcán 020. Distancia 4.000 metros. Señor, el volcán hizo erupción. Atención todo el mundo. Dentro de ocho segundos sentirán el impacto de olas causadas por una explosión volcánica. Estén preparados. Perdimos contacto con el almirante, señor. ¡Capitán! Adiós. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Gracias! ¿Lograron comunicarse? No. ¿Qué posición tenían antes de perderse? Volaban sobre la isla. Me temo que se cayeron. Sibiu al FS1. Responda, FS1. Sibiu al FS1. Responda, FS1. Almirante, ¿puede oírme? ¿Qué haremos ahora? Acercarnos a la isla por el lado oeste. Los encontraremos si aún están con vida. Siga llamando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sharky! Nelson a Sibiu. Responda, Sibiu. Sibiu. ¡Sharky! Kiff, ¿dónde estás? ¡Sharky! 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 ¡Cómo incluso Dios! ¡Sharky! Estoy bien. Te ayudaré, Chief. Tienen razón. Bajar en paracaídas y salir caminando ya es suerte. Creo que fui demasiado optimista. Más vale que te examine la tierra. Sí. Con cuidado. No está muy bien. ¿Fractura? Sí, desgraciadamente. Tendré que reducir la fractura y vendarte un soporte. ¿Resistirás? Adelante. ¿Cómo saldremos de la isla? Ten paciencia. No nos queda más remedio que esperar a que vengan del Sibiu por nosotros. Vaya, qué situación. Nos perdieron en el radar. Y como no podrán comunicarse por radio... El Capitán Crane... ...mandará a una patrulla a buscarnos. Estaremos bastante seguros aquí, por el momento. Eso espero. Claro que sí, Chief. No te preocupes. El mejor jefe de oficiales de toda la Marina... ...está de vacaciones. ¿Cómo te llaman tus amigos, Chief? ¡Panchis! ¡Panchis! Bien. ¡Panchis! Esto va a doler un poco. ¿Listo? Sí. Dame posición. Estamos muy cerca de la isla, Lee. Muy bien. Disminuye un tercio. Y cuando estemos a dos mil metros, avísame. Capitán. ¿Qué hay? Grandes objetos acercándose hacia el frente. ¡Paren máquinas! ¡Paren máquinas! Capitán, vigía de proa. ¿Podría venir acá, señor? ¿Qué pasa? Por el ventanal percibió un objeto enorme que se acercaba, señor. También el sonar lo indicó. ¿Qué podrá hacer? No lo sé, señor. Todo lo que pude ver fue una sombra inmensa que se movía. Yo no distingo nada. Ya desapareció, señor. Benson, ¿qué está haciendo aquí? Estoy de guardia en proa, señor. No le asigné este puesto. ¿Qué pasa con Grady? Pues, él está abajo, señor. Cambió de turno conmigo. ¿Quién lo autorizó? Bueno, yo... Cierran puertas de emergencia. Vuelvan al cuarto de control. Prepárense para choque. Suene alarma general. Puestos de combate. Todos estén alerta a recibir instrucciones. ¿Dónde está ahora, Patterson? Sigue pegado a proa, capitán. ¿Podemos dispararle un torpedo, Lee? No a esta distancia. Volaríamos junto con él. La única esperanza que quede es que el monstruo no ataque. Patterson. Se movió de la proa, señor. Hacia el centro del barco. ¿Qué tratará de hacer? ¡Mira! ¡Mira! Abran válvulas de inducción. ¡Echen fuera al lastre! Dame elevación de planos. ¡Control de daños! El generador principal no funciona. Es cosa grave, señor. Control de daños. Inundación en la sección central. Hay hombres en esos compartimientos. Afirmativo. Los estamos tratando de sacar. No clausuren con puertas. Ahora mismo bajo. A este cargo, Chico. Sí, señor. ¡Cállate! ¿Cuántos quedan ahí dentro? No sé, señor, pero está entrando mucha agua. ¿Dónde está Gregg? No lo he visto. ¡Así, señor! ¡Así, señor! ¡Ciérrenle con ellas! ¡No! ¡Gradie está allá abajo! ¡Ciérrenle, escondillas! ¡Deténganlo, morirá atrapado! ¡Gradie! 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 ¡Contrólese! Usted lo mató, capitán. ¡Vamos! ¡Chip! Al fin perdimos contacto con el monstruo que nos atacó. ¿Cuál es la condición actual? Inundados los compartimientos del 40 al 48. Podemos cerrar con puertas y sellarlas. ¿Hubo alguna baja? Un hombre, Grady. Recuperación total de energía eléctrica. Escotillas selladas herméticamente. Cuarto de máquinas. Informe estado actual. Daños moderados a turbina. Podemos proporcionar velocidad de tres cuartos. Esperen más instrucciones. Chip, quiero máxima elevación de planos. Nos dirigiremos a la isla. ¿Vamos a anclar allí? Sí. Será muy difícil lograrlo. No creo poder conseguir suficiente velocidad para emerger a la superficie. No hay más remedio. Cuarto de máquinas. Máxima velocidad. A la orden. Elevación total de planos. Oiga, almirante. Esa bandera quedó muy bien colocada, pero... no veo... que llegue nadie del Shibiu. No pierdas la esperanza. Ya llegarán. Al bajar, seguramente la verán. Mientras tanto... lo único que podemos hacer es tener paciencia. Hay que ser optimistas. No hay nada más. He estado pensando. Dudo que vengan por nosotros. ¿Por qué? He estado observando el panorama. Y no me gusta nada. Sigue, sigue. Sé que el capitán nos está buscando, pero no en esta isla. ¿Qué quieres decir con eso, Chief? Almirante, aquí no debimos aterrizar. A eso me refiero. Yo también quisiera estar en otra isla. Sí, señor. Incluyendo también la de Manhattan, pero no estoy hablando de eso. Mire, viva surgir esta isla del fondo del mar, ¿correcto? Correcto. Correcto. Entonces, ¿cómo se explica que esos arbustos estén aquí? ¿Eh? Es lo que me tiene intrigado. Ahí tiene. Pero no porque piense que caímos en otra isla. Entonces, ¿por qué? Yo sé que esta isla surgió del mar. Lo vimos juntos. Pero la presencia de vegetación indica que en realidad existió en la superficie muy recientemente. Eso sí es inverosímil. Así es. Pero la estructura geológica de los peñascos parece confirmarlo. ¿Me va a decir que esta extraña isla sube y baja como si fuera un yoyo? Algo parecido, sí. Lo que no daría por estar de vuelta en el submarino. Sí. Eso quisiera yo también. Panchis. No se ve mucho desde el puente. Todo está cubierto de neblina o puede ser el humo del volcán. ¿Cuál es el siguiente paso? Reparar el casco con rapidez. El equipo de reparación está sobre avisos. Soldadores, mecánicos. Que ayude toda la tripulación. Quiero que no sea posible zarpar dentro de cuatro horas. Se lo diré. Y espera un momento, Chip. Quiero que Kowalski y Patterson bajen a tierra conmigo. Y que vayan armados. Sí, Lee. Sí, yo ya lo sabía, pero no imaginé que fueras eso. Sí, pero... Oye, Benson. Me afectó mucho lo de Grady. Entiendo lo que debes sentir. Porque cambiaste tu guardia con él, ¿verdad? Eso no lo mató. Él no quiso ofenderte. No, claro que no. No lo disculpes. No me convencerán de que yo lo maté. Fue Crane. Oye, oye, un momento. No quiso escuchar y ordenó cerrar las escotillas. Dejó que se ahogara. Pero tuvo que hacerlo. Claro, se iba a inundar todo el submarino. Ya me cansé de oír lo que Crane tuvo que hacer. Grady fue el mejor amigo que jamás tuve. No voy a dejar que ese crimen quede sin castigo. Oye, mejor contrólate, Benson. Así es. Hablando así, te puedes meter en un verdadero lío. Kowalski, vas a ir en una misión. Patterson, tú también. Sí, señor. Usen botas gruesas. Bajarán a tierra a buscar al almirante y a Sharky. ¿Solo nosotros, señor? El capitán Crane también irá. Cuando estén listos, preséntense en el puente. A la orden. Disculpe, señor. Esa misión a tierra. Quiero ir de voluntario. Usted nos hace falta, Benson, y el capitán solo pidió dos hombres. Sí, lo sé, señor, lo sé, pero significa mucho para mí. Si el almirante se encuentra con vida... Está bien, Benson. Puede acompañarlos. Gracias, señor. Pues esa sí es novedad. Es la primera vez que veo a Benson ofrecerse de voluntario. Sí, sí. ¿Ha visto algo? Nada todavía. ¿Por qué se tardarán tanto? No lo sé. Posiblemente anclaron al otro lado de la isla y en ese caso no los veríamos desde aquí. Señor, he estado pensando. ¿Por qué no me deja aquí y va a buscaros a la playa? No, estarías completamente indefenso con esa pierna rota. No, de veras. Si yo estoy muy bien, mírala. ¿Ve eso? Mire, estoy muy bien. No sé qué será, Chief. Jamás en mi vida oí un ruido como ese. Cada vez está más cerca. Si al menos tuviera un arma. Yo tengo una, pero no creo que sirva contra eso. Quedarnos aquí es demasiado expuesto. Si esa cosa llega a vernos... Estaremos mejor escondidos ahí. Podrás trepar con tu pierna mala si yo te ayudo. En este instante ni siquiera la siento. No se enfateó. ¿Podrás llegar solo hasta allá? Creo que sí, claro. Oiga, ¿qué volverás a hacer? Yo puedo correr y tú no. Voy a distraerlo. No puede hacer eso. Yo decidiré lo que puedo hacer. Vete. Sí, señor. No, no. ¡Ah! ¡No se desesperen, señor! ¡Yo le ayudo! ¡Ah! 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 Ah, no, es inútil. Un momento. Al fin. Por aquí. ¿Puede subir? Lo intentaré, señor. No pueden alcanzarnos aquí, ¿verdad? Es la única ventaja que tenemos contra ellos. Nuestro tamaño. Ven. 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 ¿Qué fue eso? Es solamente un temblor, Patterson. No tiene importancia. Espero que tenga razón. Creo que estamos sobre una bomba de tiempo. Benson, ¿dónde está el capitán? La última vez que lo vi estaba parado en el puente. Ojalá se dé prisa. Me urge salir de esta isla. ¿Qué te pasa, Patterson? ¿Asustado? Mira a quién critica. ¿Qué insinuabas con ese comentario, Kowalski? ¿No eres el que siempre se escabulle del peligro? Escucha, Kowalski. Ya déjame en paz, porque si no te voy yo. ¿Quién va a obligarme? Te enseñaré a quién va a obligarte. ¡Quietos, quietos! El capitán. ¡Capitán! ¿Por aquí? Bien. Benson, ¿cómo vino a dar hasta aquí? De voluntario, señor. Soy bastante bueno con el rifle. Podré servirse y problemas. Bien, no será útil. ¿Benson? Señor. Quiero que sepa lo mucho que sentimos lo que le pasó a Grady. Sí, señor. De ser posible, lo hubiera salvado. Sí. La isla no es muy grande. Subiremos hasta el punto más alto para obtener mayor visibilidad. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué tanto nos acercaremos al volcán, señor? La isla entera es un volcán. Si hace erupción, no creo que lo contemos. El factor tiempo es primordial aquí. Síganme. Vamos, andando. ¡Suscríbete al canal! Esperen aquí. Parece algo infernal. Nunca oí nada semejante. Crane al Seaview, responda a Seaview. ¿Y Benson? No lo sé, aquí estaba hace un momento. Hay que buscarlo. ¡Benson! Crane al Seaview. ¿Dónde estás, Lee? En el centro de la isla. En la falda del volcán. ¿Has visto alguna cosa? Si te contara lo que vi, no lo podrías creer. ¿Qué es el almirante? No, no, nada todavía. Hasta ahora no hemos descubierto rastros del avión o algo que indique que aterrizaron aquí. El capitán, capitán. ¿No se lastimó, señor? No, no es nada. ¡Benson! ¿Te sientes bien? Sí. Vaya. Estuvo fuerte, ¿eh? Sí, bastante. Ven, vamos. ¿También lo sintieron ustedes? Vaya que sí lo sentimos. ¿Cómo van las reparaciones? Ha progresado lo suficiente para sacarlos de aquí. Todo funciona normalmente. ¿Listos para inmersión en el momento en que vuelvan? Están preparados para zarpar. No voy a desistir de la búsqueda, a no ser que me vea obligado. Si hay novedad, ponte en contacto conmigo inmediatamente. Cambio y fuera. Hay que seguir. No voy a desistir de la búsqueda. Más vale que descansemos un poco. Se nos va el tiempo. Necesitamos descansar. Es grande el área cubrida. Capitán, de este modo no vamos a lograr nada. Hay que separarnos. No, sería arriesgado. Podríamos cubrir el terreno más a prisa si Kowalski y Patterson se fueran en una dirección y usted y yo en la otra. Sería más sensato, ¿no lo cree? Bueno, vamos a intentarlo. No, es más seguro quedarnos juntos. ¿Desde cuándo Benson se volvió tan valiente? Es un enigma. ¿Sabes? ¿Qué? No vamos a encontrar al almirante. Soy de la misma opinión. No sabemos si el avión se estrelló en esta isla o tal vez en el mar. Sí. Y hemos caminado por todas partes sin encontrar nada. Hasta el capitán está dudando. Capitán. No soy quien para decirle, pero sería mejor volver. Respeto tu opinión, Kowalski, pero no voy a darme por vencido. Todavía no. Mire, señor. Me conocí a fondo. Y también a Patterson. Si hubiera esperanza de encontrar a Charkey y al almirante, nos quedaríamos hasta que la isla volara. Pero no hemos visto ni rastro de ellos. Ni del avión, señor. ¿Aún cree que estén vivos? No lo sé, Kowalski, pero... pero tenemos que seguir buscando. Pero si nos adentramos más en la isla, será difícil regresar a la playa. Oye, Kowalski. ¿Por qué tú y Patterson no regresan al Sibium mientras el capitán y yo nos quedamos un rato más? De acuerdo, Kowalski. Ustedes pueden volver si quieren. No, no, señor. Nos quedamos con usted. Todavía están ahí. Ya hizo su aparición otro. Un estegosaurio. No me interesa cómo se llame. Con tal de que no nos alcancen. He estado en muchos zoológicos, pero nunca vi algo como eso. No me sorprende. Suponían que se habían extinguido hace más de un millón de años. Pues entonces eso es un espejismo. No. ¿Te hiciste daño? No. Toma. Sí, señor. ¿Para qué es esto? Voy a hacer una fogata. Será una señal para quien nos busque. Pero todavía están húmedas. Nunca van a arder. Sí, ya sé que no van a arder. Pero producirán humo. ¿Y cómo las va a encender? Es verdad. ¿Con qué voy a prenderlas? Todo lo dejé en el aerosub. Traes un papel o algo así. ¿Mi cartera, tal vez? No, no sirve. ¿Qué es eso? ¿Mi libreta de teléfonos? Dámela. Oye, no es esta la chica... El fuego, señor. Recuerdo que mis tiempos de Boy Scout me enseñaban a frotar un leño contra otro. ¿Y sabe lo que obtenía? ¿Qué? Punzadas en el brazo. No. Jamás acendí explorador. Me pescaron usando fósforos. Oiga. Y yo no fui Boy Scout. Sí vio a Crane. Sí vio a Crane. Habla Crane. ¿Puedes darme el informe sismográfico, Chip? Aquí lo tengo. ¿Lograron encontrar al almirante? Todavía no. Continuaremos buscando. Lee es muy penoso, pero... pero ya deben volver. Sabes perfectamente lo que significa el que nos diéramos por vencidos. Lee no quisiera darte este informe, pero... Deben volver y pronto. Bueno, ¿qué pasa? El sismógrafo se activó de nuevo. Alimenté el computador con los datos. La isla estallará tal vez en cosa de minutos. Comprendo, Chip. Iniciaremos el regreso. Prepárense a zarpar. Cambio y fuera. Tenemos que volver. ¡Alto! ¡Que nadie se mueva! Tú y Patterson, tiren las armas. ¡Rápido! Capitán Crane. Voy a matarlo. ¿Está oyéndome, Capitán Crane? ¡Le dije que lo voy a matar! Oiga, Benson. Deme ese rifle. Y olvidaré lo que ha pasado. A usted le gustaría olvidar. Le gustaría olvidar cómo mató a Grady. ¿Acaso cree que me gustó dar esa orden? Que me produjo un sádico placer el saber que ese hombre iba a morir. ¡Sí, lo creo! ¿Usted qué lo hubiera hecho? ¿Dejar inundar la nave? ¿Que toda la tripulación se ahogara? ¡Apártese, Capitán! ¡Apártese! Benson, deme ese rifle. No entiende que se expone a que lo condenen por homicidio. Es que usted no parece comprender, Capitán. Voy... Voy a volver solo al submarino. Yo... No quisiera matar a Kowalski ni a Patterson. Pero... Usted... Pagará por asesinar a mi amigo Grady. De acuerdo, de acuerdo. Tiene muy arraigada la obsesión de que fui responsable por la muerte de Grady y quiere matarme por eso. Pero lo que no puede es matar a estos hombres a sangre fría. No tuvieron nada que ver. No hay otra salida. Un momento, Benson. Necesitarás un testigo. Yo puedo jurar que... Que el Capitán se volvió loco y trató de matarte. Que disparaste en defensa propia. Te salvaría mi declaración. Además, la razón está de tu parte. Él siempre ha sido un tirano. Bueno, ¿qué dices? ¿Qué opinas tú, Patterson? Conmigo no cuentes. ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No vieron! ¡Vieron el humo! ¡No vieron! ¡Vieron el humo! ¡Aquí estamos! Los disparos vienen de ese lado. Sí, pero ¿cómo llegaremos hasta allá? Buena pregunta, Sharky. Pero no puedo contestarla. No puedo contestarla. El cibio está por aquí, Capitán. Te equivocas, Kowalski. Es por acá. No, vinimos por aquí. Estoy seguro. Dejen de discutir. Síguenme. ¡Vamos, vamos! ¡Dense prisa! Se acabó la isla. Hay que salir de aquí como sirve. Hay que salir de aquí como sirve. Escuchen órdenes. Cuarto de máquinas, prepárense a acertar. Marinos, alerta. Para recibir al Capitán a bordo. Sí, señor. Si vio a Crane. Si vio a Crane. Lee, ¿puede escucharme? Vuelvan a la nave. Ya no podremos esperar. Vuelvan a la nave. Ya no podremos esperarlos. Crane. Capitán, oí un grito. Viene de esa dirección. Crane. ¡Espera! Lee. Óyelo. El almirante. No, es Benson. No puede ser otro más que él. ¡Benson! ¡Benson! Déjalo ir. Sí, Capitán. Volvamos al sitio. No. No lo dejaré morir si puedo salvarlo. ¡Benson! ¿Qué? Escuche. ¡Aquí estamos! ¡Acá! ¡Acá! ¡Benson, cuidado! ¡Benson! 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 Ly, imposible presentar este informe. ¿Quién va a creerlo? Confieso que es difícil de aceptar sin ninguna prueba, hasta la isla se la tragó el mar. Ly, ha surgido un problema en la cocina. ¿Qué pasa? Parece que uno de tus acompañantes, Patterson, trajo un recuerdo consigo y lo pasó al refrigerador. ¿Un recuerdo de la isla? ¿Qué? ¡Adelante, Chief, tráiganlo! Un huevo de dinosauro. Tal vez sea del tiranosauro Rex. ¿Qué te parece la prueba, eh? ¿Qué te parece la prueba? ¿Qué te parece la prueba?